Las croquetas van a ser elaboradas en base a lentejas, un alimento con un importante aporte de hierro. Este hierro, para ser asimilado de mejor manera, debe complementarse con cítricos. Es por eso que están combinados con la mandarina. Y aparte, el refresco de camuca. Bueno, para comenzar con la preparación, vamos a necesitar 4 cucharadas de lentejas. Estas lentejas son cocidas, se pueden utilizar lentejas con aderezo. A estas lentejas se le va a agregar un huevo. Ahora vamos a licuar, así, tal cual. Vamos a colocar esta preparación en una sartén antiadherente. Mientras se está cociendo hacia la hamburguesa, vamos a tomar los camucamos que previamente ya se han hervido. ¿Qué hacemos para hervir el camucamo? Ponemos agua a hervir. Una vez que ya esté a punto de ebullición, vamos a colocar los camucamos durante un promedio de un minuto, un minuto y medio. De esta manera, vamos a hacer que la fruta sea un poco más blanda, como pueden ver en este caso. Y yo lo que voy a hacer es pasarla por un colado o un camis, para poder separar la pulpa del resto de la fruta. Lo que vamos a hacer es colocar este jugo, que en realidad, esta esencia, perdón. Y también se pueden colocar 2 o 3 cascaritas. Vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar. Ya está listo nuestro refresco de camucamo. Y ahora lo que vamos a hacer es asegurarnos de que las hamburguesas no se quemen. Esto va a tardar unos cuantos minutos y vamos a darle la vuelta, para que, como pueden ver aquí, tenga un aspecto dorado y un poco de un género. Hay que recordar que las lentejas son una fuente muy buena de hierro, no M, es decir, hierro vegetal. Lo que tenemos que hacer para que este hierro sea más biodisponible, que sea más aprovechado por el organismo, es combinarlo con vitamina C. Es por eso que estamos proponiendo estas hamburguesas de lentejas, que son ricas en hierro, con una mandarina y con el refresco de camucamo, que ambos son frutos que contienen gran cantidad de esta vitamina. Gracias por ver el video.